En las finales, ¿cuándo se va a hacer? Ah, bueno, de unos pocos. Lo que se hace. Pues podemos en las finales, sí. ¿Puede la cosa a dos? Porque no hay tiempo. Por una parte, si los profesores somos pocos, el pelo ahora. El pelo no está nada más. Y... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.